Y esto es lo que puede pasar cualquier domingo, cualquier sábado en Montevideo, ¿no? Una canchita, como empezaron todos ustedes, como bueno, muchos de los niños que nos acompañaron en el estudio también. ¿Qué le decís a los niños cuando te dicen, yo quiero ser muslera? ¿Cómo te...? ¿Qué mensaje, no? Teniendo en cuenta las carencias y todo lo que hay en el fútbol uruguayo también. No, por lo que yo viví, sin duda que les digo que entrenen, que vayan a hacer entrenamiento, porque cuando uno es niño no lo hace por profesión, sino lo hace por diversión. Entonces, que entrenen, que se diviertan, que aprovechen y si les gusta que una vez que terminen en el babyfútbol y tengan un equipo de once, digamos, para que puedan participar, que lo hagan y que se esmeren. ¿Vos a qué edad empezaste? Yo empecé a jugar a los cuatro años en babyfútbol. Hice hasta los doce y desde ahí me fui a las inferiores de One. ¿Y a qué edad te fuiste al arco? A los nueve. ¿Y quién te llevó al arco? El entrenador, porque había faltado un chico, el arquero. Típico caso, ¿no? Falta el arquero. Falta el arquero, sos el más alto, tenés que ir al arco. ¿Te gustó? No, me ponía a llorar cada vez que me hacían goles, me sacaba los guantes y me iba. Me iba del partido. No me daba... El final, el geminiano. ¿Y cómo transformaste eso en una gran tolerancia a la frustración? No, y después, con el tiempo, cuando ya te vas acostumbrando a recibir goles, lo vas recibiendo, te vas quedando tranquilo, diciendo, bueno, está. O también las victorias, ¿viste? Te hacen dos goles y ganás tres a dos, entonces, bueno, ganamos. Pero lo vas sobrellevando. Vamos a ver algo más hablando de compañeros. A ver, miren esto.